Llegó la mujer del futuro. ¿Cómo estás? Hoy es el día número... ¿Qué número es hoy? ¿Qué número es hoy? Día número 8. 8 del reto de 45 días con Marímeida Cardona de marímeidacardona.com. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un reto de 45 días donde estamos hablando de cómo reprogramar el ADN cuántico. ¿Y cómo se reprograma el ADN cuántico? ¡Qué emoción! ¡Qué rico uno saber cómo se reprograma! ¡Qué rico uno elegir sus propios programas! ¡Qué delicia poder decidir qué quiero hacer con mi vida! ¿Cómo quiero que sea mi nuevo programa? Y lo voy a elegir de una manera más consciente. Entonces, el título de la obra como pregunta, hola, ¿cómo estás? Si me escriben, sé con quién entra. Si me escriben, sé quién está aquí. ¡Bravo! Bueno, entonces, el título de la obra es, La mujer del futuro hace viajes cuánticos transportándose a lugares sin tiempo y espacio. ¿Saben cuál es la nave más bacana que existe? La mejor nave que existe. No cobran impuestos. No hay que pagar nada. No hay que pagar habitación. Mejor dicho, esa nave es la mejor nave que existe y está en tu imaginación. Está en esa área del cerebro que cuando no estás estresado, que cuando estás en un estado de tranquilidad, puedes activar. ¡Hola, Ana María! ¡Llegó Ana María! ¡Bravo! ¿Qué es eso? ¡Eso! Ay, muchachas, hice el video hoy a las 11 y 11. Por allá lo hice en carretera y yo convencida de que yo andaba en vivo, pero yo decía, ¿pero por qué no aparece nadie? Pero bueno, no importa. Hice mi video. Y les gustó mucho a las muchachas que iban conmigo. Les encantó. Entonces, no sabía. Después Luisa me dijo que no había quedado el video y ya miré y realmente no quedó grabado. No sé qué pasó, pero bueno. Y me quedé como con un vacío. Es una sensación de vacío. Es una sensación de decir, ¡ay, no quedó! Y no va a quedar. Hola, ¿cómo estás Luisa? ¡Qué emoción! ¡Qué rico! Entonces dije, ¡ah, bueno! Voy a hacerlo. Cuando llegue a mi casa, porque uno viene de la playa y viene realmente como con sueñito. Entonces dije, ¿no sabes qué? Voy a hacer un viaje cuántico. Y esa es la parte que vamos a trabajar hoy. Viaje. Vamos a hacer un viaje cuántico. Entonces, estamos trabajando el estímulo número uno para que el cerebro nos preste neuronas y nosotras podamos reprogramar el ADN de una manera consciente. Entonces, dice, con la visualización de imágenes puedes hacer viajes cuánticos en el espacio. Nosotras podemos viajar cuánticamente en el espacio, dándole vida, movimiento a todo lo que te imaginas. Tu cerebro se activa y genera sustancias bioquímicas transportándolas al cuerpo, creando nuevas emociones como el amor, dándote la pasión y el estímulo que te llevará a la acción. Puedes verte realizando un trabajo que ames, relacionarte con personas armoniosas, recibiendo aprecio. Yo lo único que estoy recibiendo en este momento es aprecio. Y yo lo estoy trabajando, no ahora, hace muchos años. Creo que, no sé si se acuerdan, ahorita se los muestro, ese es el diariecito que yo tenía, recibiendo aprecio, agradecimiento y el dinero que considero necesario, que era lo que habíamos hablado ayer, que vamos a seguir involucrando el dinero que consideras adecuado para ti. Trata de experimentar la sensación de que todo es posible, sintiendo que como si se tratara de algo que estuvieras viviendo en el momento presente. Presente. No dijo pasado, no dijo futuro, dijo presente. Estoy trabajando tan rico el presente, delicioso. Imagínatelo, siéntelo y vívelo como si fuera cierto, muchachas. Al cerebro se puede engañar. Al cerebro se puede engañar. Al cerebro se le puede engañar, así como se le engaña a un niño con un bomboncito, con un bombonbún. ¿Te acuerdas, Ana María, los bombonbún? Luisa, ¿te acuerdas de los bombonbún? Así como un muchachito, una niña, usted la puede engañar. Al cerebro se le puede engañar, se le puede decir cosas como si fuera cierto. Y lo bueno de él es que él no entiende, él no sabe si es virtual o si es real. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con esa imaginación. Cuando me refiero a viajes cuánticos, cuando yo les hablo de viajes cuánticos, es porque tenemos el poder de transportarnos a lugares sin tiempo y en espacio. Nosotros podemos ir a Júpiter, podemos ir a Marte, podemos ir a cuántas estrellas, cuántas constelaciones, cuántas galaxias. Podemos ir a Nueva York, podemos ir a Colombia, podemos hacer viajes. Entonces, sin tiempo y espacio, generando sensaciones más felices que en la rutina real. Lo que nosotros tenemos que aprender es a engañar, así es la palabra, engañar. No, María, me da, puse otra. ¿Y cuál otra le uso? Si lo que existe en mi mente todavía no está físico, no está material, entonces yo lo tengo que hacer como si estuviera. Los sueños, la imaginación y la sensibilidad son los que hacen avanzar la civilización y movilizar el espíritu. Eso está bonito. Los sueños, la imaginación y la sensibilidad son los que hacen avanzar la civilización y movilizar el espíritu. Luisa, ¿te viste la película que les dije de extinción? Hola, buenas noches. Sí, pero quedó para ellas y para ti. Sí, y les encantó. La verdad que una me decía, ¿y qué es cuántico? ¿Qué es cuántico? Y entonces estuvo muy interesante, me gustó mucho porque no sabían cuál era el tema cuántico, por qué no. Entonces, eso sí, me iba a tomar una foto y la voy a poner en el Face y no les gustan las fotos en el Face. Ok. Y yo le dije, yo sí. Yo le dije, ah, si no se dejan tomar fotos. Como si se toman una foto, pero no la quieren en el Face, entonces yo no voy a usar mi cámara. Ok, todos realizamos viajes cuánticos, que es lo mismo decir visualización cuántica. Entonces, imaginación, viajes cuánticos, visualización cuántica, todo es lo mismo, o sea, son las mismas expresiones. La visualización es una herramienta, la visualización es como una disciplina, la visualización es como una cualidad. Yo lo que quiero adquirir es la cualidad de visualizarme, la cualidad de imaginarme. La visualización es una herramienta que te puede ayudar a alcanzar metas más rápidas. Y lo que nosotros nos tenemos que volver expertas es en sentir la emoción, porque la emoción es la única que conecta con la realidad, con lo que tenemos que sentir. Lo que yo siento es lo que yo atraiga a la tierra lo que yo deseo, pero yo no tengo que sentir no solamente imaginarnos, sino creerlo, sentirlo, experimentarlo, a pesar de que no sea verdad. Ya les voy a hablar un poquito ahorita de eso. Ahora sí, vamos a pasar al estímulo número dos, que es la motivación. Entonces ya digamos que la imaginación es el estímulo número uno y no sé hasta hoy que han aprendido de la imaginación. Termino con esto. La imaginación es básica para estimular el cerebro, dado que activaste alguna de sus partes cuando imaginaste, visualizaste, inventaste. Sin embargo, son solo ideas, pensamientos, imágenes virtuales en tu mente quedando en un solo lado del cerebro. Para entender esta idea, la imaginación es como una idea, es como una chispa, es como una iniciativa, o sea, vos tenés una iniciativa. Te imaginas como una mujer con ciertas características, es solamente una idea, te imaginas con un negocio, te imaginas recibiendo dinero, te imaginas recibiendo a precio de las personas que estás alrededor, te imaginas muchas cosas. Entonces ese, digamos, es una idea, es una chispa, es una iniciativa y es necesario tener un combustible. O sea, la idea ya está plantada, ya nosotras tenemos una idea. Yo ya sé cómo es la mujer del futuro, yo ya sé la mujer del futuro que quiere. Ahorita vamos a hablar, vaya anotando, ay, yo no he anotado porque todavía no he traído a la niña mía. Ahora, ¿cómo me imagino? ¿Qué quiero yo? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuál es la intención? Hoy trabajé todo el día la intención y vamos a mirar entonces. Encender, encender una idea, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero encender esa idea. Esa idea es como una chispa, o sea, yo tengo una chispa, es como un sueño, una idea, una imagen, yo la quiero encender. Esa es la palabra que yo utilicé, encender esta idea. Encender una chispa. Tener una iniciativa. Es tan bacano, es muy rico. Entonces, es necesario tener un combustible. Ok, yo ya tengo una idea, pero necesito como que me lo enciendan. Necesito que le echen candela a esa vaina. Y esta es la motivación. La motivación es la gasolina del cerebro y como tal es esencial para la vida. Usted puede tener un carro muy lindo, puede tener un carro del año, espectacular, divino, precioso. Pero yo le pregunto, Luisa, si no tienen gasolina, ¿usted cree que van a andar? Pero de igual manera, cuando yo fui a Cuba, había unos carros viejos de 1942, unos carros viejísimos. Pero esos carros le echaban gasolina y nos llevaron hasta, desde Cuba, desde la ciudad de Cuba, nos llevaron hasta la ciudad de Trinidad, seis horas en carretera. Y a ese carro no se le tuvo que echar ni agua. A ese carro no se varó. Ese carro anduvo como estuvo perfecto. Entonces, no importa si el carro es nuevo. No importa si usted tiene 60 años. No importa si usted tiene 70 años. Aunque no creo, bueno, mi papá tiene 80. No importa, no importa. Pero si usted tiene una motivación, perdón, si usted tiene una idea. Hay gente que a los 70 años ha montado empresas. Hay gente que a los 70 años ha montado negocios. Miren la historia de personas que a los 70 años apenas están generando empresas. Entonces, no importa la edad. También puede tener 20 años y también puede montar un negocio. También puede generar una idea que esa idea le dé. Adivinen a mí qué me motiva. ¿Ustedes creen que por qué me levanto a las 5 de la mañana? Ya, ya les voy a decir. La motivación en la gasolina del cerebro y como todo es esencial para la vida, es lo que motiva el alma. Me encanta. Me encanta que motive mi alma. Es lo que anima al ser a tomar acción diariamente para lograr todos sus sueños. Entonces, ya vamos a empezar a involucrar el estímulo número 2, que es la motivación, es la gasolina del cerebro. Pero es necesario que nosotros vivamos activando la imaginación y usted ahí en su territorio. Ahora le voy a decir una cosa, Luisa. Usted no tiene que viajar más. Vea Ana María, usted no tiene que viajar más. Vea Adriana, usted no tiene que viajar más. Lo que hace que yo cambie esa mentalidad en mí porque yo primero tenía una idea de que la casa de mis sueños era una mansión y que cuando yo viviera en esa mansión, entonces yo cuando viviera allá en esa mansión, yo iba a ser muy feliz. Y entonces, esta casa, que es donde yo vivo, la estaba dejando caer porque a veces ponemos demasiado la mente en otro territorio y no le prestamos atención a lo que nosotros tenemos. Entonces, usted puede viajar, haga viajes cuánticos. Y esos viajes cuánticos me han servido a mí muchísimo porque ya dejé de querer estar en otro lado. Bueno, aprendí a amar lo que tengo acá y aprendí a viajar, pero cuánticamente, con mi imaginación, a volar con la imaginación. Y entonces, esa necesidad de tener el territorio y de imaginarme la casa y el carro perfecto, ya lo quité porque yo ya sé que el viaje es en mi imaginación. Y eso a mí me ayudó muchísimo, me ayudó mucho, mucho, como a destaparme y como a decir, no, 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 ¿sabe qué? Es aquí en este territorio donde yo tengo que empezar a hacer los cambios. Es aquí en mi casa, es aquí con mi esposo, es aquí con mi hijo, es aquí ahora con ustedes. Ustedes, ustedes, para mí hoy, para mí, ustedes estaban en mi imaginación. Yo ya no hablo sola, antes hablaba sola. Antes no tenía gente que me escuchara, pero yo misma me la creía y me la creía y me la creía hasta que ya. Usted se enfoca tanto que como que abre una puerta, es algo cuántico, es algo que como que no tiene alguna explicación. Bueno, yo ahorita estoy estudiando, para el próximo libro, estoy estudiando cómo funciona esa parte de los viajes cuánticos para poderme, digamos, involucrar mucho más en esa parte porque yo estoy convencida de que funcionan. O sea, los viajes cuánticos funcionan, una cosa buena es que ahí no te cobran impuestos por soñar. A usted no le cobran impuestos, Ana María. A usted, Adrián, a usted no le cobran impuestos por soñar. No le cobran. Entonces, es lo único que nosotros podemos realmente hacer y que no nos cobran. No hay impuestos, nadie nos va a rechazar, nadie nos juzga. O sea, usted empieza con una imaginación y empieza a abrírsele esa área cognitiva del cerebro que está cerrada. Es lo que anima al ser, al alma, a tomar acción. Me encanta esa expresión. ¿Qué es lo que me anima? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te da ánimo? Esa idea, usted la puede realizar en ese mismo territorio donde usted está. No tiene que viajar a ningún lado. Ese mismo dinero que usted piensa que se debe de ganar, se lo puede ganar, ahí mismo donde usted está. Ese mismo hombre que usted tiene al lado, ese mismo hombre la puede empezar a amar, ahí mismo donde usted está. O sea, vuelvo e insisto, no tengo que buscar nuevos paisajes, sino empezar a mirar con nuevos ojos. Y ahí mismo el dinero te va a llegar, ahí mismo. Porque empezás a generar tan buena vibración en tu mismo territorio que te conviertes en un imán. Muchachas, ¿realmente sabe cuál es el propósito? Ya en este momento, ¿cuál es esa idea? A ver, ¿cuál es esa idea? Vamos a empezar a aterrizar la información. Por ejemplo, hoy lo estoy practicando en lo que hice hoy. Entonces, el deseo abre esa puerta, las puertas del cielo están abiertas para ti. Es tu decisión atravesarlas. Y el primer paso es cambiar la percepción, no es cambiar al marido, no es cambiar a los hijos. Yo no me imagino diciendo, ay, tan bueno no ser la mamá de Maluma. Pues, o sea, y entre mi hijo, ¿qué? Ay, tan bueno no tener de esposo a, ¿cómo se llama el esposo de J-Lo? No me acuerdo, no sé. O sea, deseo el esposo de la cantante famosa, deseo el hijo de, deseo ser la mamá del muchachito famoso. O sea, ¿por qué? Ya no tengo esa necesidad. Ya no quiero, ay, yo quiero a ese hombre divino. No, 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 es que yo quiero a mi esposo, a mi esposo, el que está ahí conmigo. Yo quiero a mi hijo. Ay, mira ese perro de aquella tan bonito. No, no, yo no, a mí ya no me interesa el perro de aquella tan bonito. Ay, pero mira la casa de aquella con esa piscina tan grande, tan linda. No, 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 yo ya quiero mi casa. Y lo que hace que cambie esa perspectiva, empecé a arreglar mi casa. Empecé a cambiar con lo mío y yo siento que hay una energía diferente en la casa. O sea, yo ya la oficina no la tenía así. La empecé a arreglar. No es la mansión, porque yo pensaba que yo iba a hacer todo lo que soy ahora cuando yo tuviera la mansión. Ahí es una manera equivocada de hacerlo. Entonces, hoy dije, bueno, voy a llevar a la práctica lo que estoy enseñando y que yo estoy aprendiendo. Porque este libro, yo lo escribí, pero apenas ahora lo estoy viviendo, lo estoy experimentando. Porque yo no lo había experimentado. Tenía la información. ¿A ustedes les ha pasado que tienen mucha información, pero no saben qué hacer con ella? O que dicen, ah, sí, yo ya sé eso. Pero, pero, ¿y cómo lo hago? No, no saben. ¿Les ha pasado que les hablan muy bonito, pero que ustedes dicen, pero cómo lo, cómo lo aterrizo? Porque a mí me gusta el cómo, a mí me gusta aterrizar. Entonces, hoy empecé de una manera consciente a aterrizar la información. Entonces, les voy a contar esto para que ustedes también empiecen a aterrizar la información. Entonces, me levanté a las cinco, a las, no a las cinco, no es que me haya levantado a las cinco y treinta y tres. No, a las cinco y treinta y tres prendí la computadora y miré el reloj. Entonces, coloqué cinco y treinta y tres de la mañana. Entonces, voy a prestar enfoque, voy a prestar atención y voy a prestar y voy a observarme. Las tres palabras son sinónimos, pero al cerebro le gusta mucho que le hablen con claridad. Entonces, donde yo pongo mi enfoque, este es el enfoque, este es el foco. Yo, por ejemplo, me puedo enfocar a mirar allá o me puedo enfocar a mirar a mi hijo que está ahí atrás. Ven a mi hijo ahí atrás. Entonces, yo puedo cambiar el enfoque o puedo cambiar el enfoque y mirar acá. O puedo cambiar el enfoque y mirar acá. Entonces, ¿dónde voy a poner mi enfoque? ¿Cuál es ese enfoque? ¿Cuál es esa atención? ¿Dónde voy a empezar a observar? ¿Dónde voy a empezar a observar el día de hoy? Hay mucho para observar, hay demasiadas cosas para observar. Pero, ¿dónde yo voy a prestar ese enfoque? Lo mismo que es el enfoque, es lo mismo que observación. Observación es esto. Me estoy observando con el ojo de la chapa, el ojo que todo lo ve. Me estoy observando. Me estoy mirando. ¿Cómo hoy me comporto con mi casa, con mi territorio, con mi espacio? Yo estoy haciendo lo que hiciera la mujer del futuro. Yo estoy haciendo hoy lo que esa mujer cree que haría cuando tenga lo que quiere tener. Es que cuando yo tenga ese novio divino precioso, le voy a hacer no sé qué, no sé qué. Es que cuando yo tenga el carro, yo voy a hacer no sé qué, no sé qué. Es que cuando yo tenga la casa, la voy a arreglar. ¿Y por qué no arregla la que tiene? Es que está muy fea. Pues precisamente, precisamente, por eso la tiene que arreglar. Es que ese piso. No, porque es que yo me voy a comprar otra. Vale, voy a decir una cosa. Si usted no cuida su territorio, hoy Dios no le da. No se lo da. Porque dice, esta es una mala administradora. Esta es una mujer que uno le da y no cuida lo que tiene. Esto es una mujer que no, que no, que no, no, no. Es que ya no, es que ya no. Entonces, cinco y media de la mañana. Me voy a prestar enfoque. Voy a prestar atención y me voy a observar. Y eso, la atención tiene un tiempo. ¿Y saben qué tiempo se da eso? En el presente. En este preciso momento, yo me estoy enfocando en la cámara. Yo me estoy enfocando en este evento. Y estoy en el presente. La atención, la observación. Y el enfoque no se puede poner en el futuro ni en el pasado. Porque si lo haces en el futuro o en el pasado, se murió usted, mi amor. Se mató. Se suicidó. Tiene el alma rota. Me dio risa. Sí. Ay, qué risa. Se suicidó. Se mató. Tiene la atención por ahí en el futuro. Tiene la atención en el día de ayer que el novio, yo no sé qué fue lo que le dijo el novio y ella todavía está llorando. Es que usted me dijo ayer que yo era llorando todavía por ayer. Es que usted anoche me dijo. Pero, ¿qué le dije? Eso fue anoche. Ya. O sea, ya. Dice, chita para contar historias. Esto les quedó claro. Yo lo quiero, yo lo quiero trabajar porque yo tengo que tener mucha claridad en las palabras. Y quiero tener mucha claridad que el enfoque, que la atención y la observación es en el presente. Entonces, yo hago un viaje cuántico para imaginarme cómo quiero la mujer. Entonces, ¿cuál es mi intención? Porque mi intención es la idea. ¿Cuál es mi intención? A ver, Luisa, ¿cuál es mi intención? ¿Cuál es mi intención cuando yo me levanto a las cinco de la mañana? ¿Qué quiero yo lograr en el día? Esa es la intención. Entonces, la intención es lo mismo que el deseo. La intención es lo mismo que el propósito. La intención es lo mismo, oígame, he rayado para poder entender esa vaina. Como decía una, algo que pasó a Ana María, ¿qué lujos me quiero dar? Esto es la intención. ¿Qué lujos me quiero dar? Esa es la intención. El estilo de vida también es una intención. ¿Cuáles son los lujos que me quiero dar? ¿Cuál es el estilo de vida que me quiero dar? Esa es la intención. ¿Qué más es intención? Vamos a mirar por aquí, que por aquí lo tengo. ¿Cuál es la intención? Intención. ¿Qué se me hizo la intención? La intención es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es su finalidad? Háblele de diferentes maneras a su cerebro. Si él no entiende una palabra, háblele la otra. Entonces, ¿cuál es su propósito? Bueno, entonces, ¿cuál es su meta, pues? Bueno, entonces, ¿cuál es su finalidad? Bueno, entonces, ¿cuál es su deseo? Bueno, entonces, ¿cuál es? Porque si yo te pregunto y tu cerebro dice, sube los ojos para arriba, usted no sabe lo que usted quiere. Usted tiene que mirarse así, frente a frente, y decirse lo que usted exactamente quiere. Si usted se observa y se mira así, es como, pregúntame, Luisa. Bueno, me gustaría que habláramos. Maribel, ¿usted qué quiere? Nada más por el hecho de subir los ojos para arriba. Yo ya dije, en un lenguaje verbal, este, ¿cómo se dice el lenguaje cuando uno no habla, sino que hace gestos? Se me olvidó. El lenguaje corporal, que yo ya no sé. Entonces, yo, déjenme que es que tengo aquí la escrito, que no sé dónde lo escribí, porque escribo hasta, escribo en todas partes, porque quiero entender, porque yo quiero entender cómo hago para poder yo aplicarlo a mi vida corporal, exactamente, lenguaje corporal. Mira, viaje cuántico es lo mismo que la intención. ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es ese viaje que vas a hacer? Viaje cuántico, visualización, emoción, intención. ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? Entonces, yo dije, ok. Yo, Marímeida Cardona, voy a poner así, mi mayor, entonces voy a poner mi mayor intención. Y voy a escribir, ta, 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 ta. Pero como la mente no entiende intención, entonces yo le voy a poner, mi mayor meta es ta, 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 ta. Pero como mi mente no entiende qué es meta, entonces le voy a decir, mi mayor propósito es ta, 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 ta. Pero como él tampoco entiende, entonces yo le voy a colocar, mi mayor deseo es ta, 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 ta. O sea, tienes que escribir cuál es mi mayor intención. ¿Cuál es mi mayor intención? ¿Cuál es mi mayor intención en el día de hoy que es el presente? Y ese viaje cuántico lo voy a trabajar hoy, pero yo tengo que tener una intención. La intención es allá en el futuro, entonces vamos por partes. El viaje cuántico se hace en el presente, pasado o futuro. Entonces, voy a, me van contestando si me pueden contestar. Entonces, vamos a cerrar aquí. Mi mayor meta, mi mayor propósito, mientras más claridad le doy al cerebro, el más me presta neuronas. Entonces, mi mayor meta, mi mayor propósito, mi mayor deseo, yo pretendo. Pretendo, háblese de diferentes maneras, yo pretendo. ¿Cuál es mi fin? Es este. Mi norte es este. Mi finalidad es esta. Mi determinación es esta. Yo determino que voy a hacer ta, 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 ta y una lista. No haga más de siete actividades en el día porque físicamente se llena de muchas cosas. Y su mente dice, ay, no, esta me está, esta me está estresando. No me estresé tanto. Solamente, máximo cinco actividades diferentes en bloques de dos horas. Mi mayor determinación hoy, ¿cuál es? Hoy determino tal cosa. Hoy le voy a poner la voluntad a tal cosa. Mi mayor resolución hoy es tal cosa. Mi mayor decisión hoy es tal cosa. Y entonces, mi meta, objetivo, propósito, intención. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Voy a hacer un viaje cuántico. Y yo me estoy, yo dije, bueno, voy a practicar eso. Entonces, ¿hoy qué hice? Listo, me levanté. Hagan ese ejercicio todos los días con los quehaceres diarios. Mi mejor intención es lavar los platos escuchando música. Eh, bravo, Ana María, lavando los platos allá, colocando música. Mi mayor intención es estar feliz aquí lavando los platos. ¡Bravo! Mi mejor intención es que esta cama es la cama de la reina. Es la cama de la mujer más hermosa del planeta. Y mi mejor intención es que me quede bien hermosa. Para que cuando mi esposo llegue a mi casa esté brillante y esté bella y diga, ¡guau! Mi mayor intención es ponerme linda, es ponerme sexy, es ponerme bonita, es que mi cuerpo esté lindo. Mi mejor intención es que todo lo haga. Exacto. Mi mayor intención. Entonces, hoy, vuelvo y juega, me levanté y dije, a ver, voy a empezar a practicar. Mi intención es cuando me levanto. ¿Entienden? Es el futuro. Entonces, la intención es el futuro. Hoy voy a hacer un viaje cuántico. Me voy a imaginar como si yo en este momento, esta cama fuera, esa cama grande, divina, hermosa, preciosa. O sea, si usted tenga un colchón roto. Me voy a imaginar con este carro, así este viejo. Me voy a imaginar con este perro. ¡Ay, qué pecado mi perrito como está de feo! Hasta lagañoso está. Pero yo lo amo. Él es mi mejor perro. Entonces, entonces, me voy a levantar y traten de observar la hora en que se levanten y lleven como un registro, así como este, parecido. Pues, no necesariamente es igual, pero algo parecido. Entonces, 5 y 30. Entonces, ¿cuál es mi intención? Mi intención es lo que es para el futuro. Ustedes me dicen, sí, lo estoy entendiendo. Hoy voy a hacer un viaje cuántico. Exactamente. Entonces, vamos a empezar a trabajar el viaje cuántico. Entonces, hoy voy a hacer un viaje cuántico. Bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Dónde quiero viajar? Voy a viajar en el espacio. Voy a viajar en el tiempo. Y todo lo que voy a hacer hoy en mi imaginación, lo voy a practicar experimentando. No es que, ah, porque estamos equivocadas, muchachas, y creemos que llegamos y hacemos así. Empezando porque meditar así, así no se medita. Con los pies aquí arriba, uno no medita con los pies aquí arriba. Uno medita haciendo. Haga, mi amor. Párese, párese y haga. Porque uno se queda así. Y uno cree que es que el viaje cuántico es que se eleva y se va por allá para la luna. Y entonces uno fue a la galaxia de Orión y fue a las constelaciones de las estrellas. Y fue yo no sé por allá dónde, que a la ciudad yo no sé dónde. Y resulta que uno se perdió por allá como tres horas. Y cuando volvió dijo, ¡ay, qué pereza, qué horror! Tener que lavar los platos porque yo vivo ahí para la galaxia. O sea, no hay una conexión. No hay una conexión. Entonces vamos a empezar a hacer viajes cuánticos, pero con los pies en la tierra. Si les queda claro, es más o menos así como les voy a explicar acá. Mi intención y la intención siempre es para el futuro. La atención es para el presente. Meditar es accionar, punto. Om, omne es esto. Respire profundo y empiece a tender la cama con cariño, mi amor. Eso es meditar, ¿oyó? Ay, aquí doblando esta ropita porque me da una rabia ir a lavar. ¡Uy! No, mi amor, tranquila. Divina, preciosa, doblando la ropita preciosísima. Cuagando, lavando los platos. ¡Uy! Aquí lavando los platos. No, 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 no. Feliz, me pongo una musiquita que me guste. Tengo que trapear, tengo que arreglar la casa. Lo que pasa es que yo le estoy hablando a la mujer común y corriente. Yo no le estoy hablando a la empresaria high class que tiene muchacha de servicio, conductor, y que todos se lo hacen. Ni yo no sé ya dónde vive porque ni familia tiene, porque viven a la final más amargada que ni pa' qué, porque viven por allá tan arriba que no viven la vida. Entonces, a esa yo no le estoy hablando. Yo le hablo a la mujer normal y común y corriente, que tiene casa, que tiene esposo, que tiene hijos, o si no, que tiene proyectos. Correrepeña, papi. Bueno. Continúo. Meditar es accionar. Exactamente. Hoy voy a hacer un viaje cuántico. Me levanté a las 5 y 33 de la mañana. Coloqué enfoque, atención y observación. Y va a ser en el presente. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace en el presente? ¿Qué es lo que uno hace en el presente? Accionar. Meditar es accionar. En el presente. Entonces, si son las 5 y 33 de la mañana. Amo doblar la ropa planchada. Ay, tan linda. Amo, amo, amo lavar la ropa, planchar, tan rico, lavarle, arreglarle la ropa. Aquí van a salir los hombres muy contentos. Ay, qué risa. Bueno. Entonces, vamos que... Entonces, bueno. Entonces, en las próximas dos horas, de 5 y 33 a 7 y 33, me voy a enfocar, me voy a observar y voy a prestar atención en mi intención. Entonces, ¿cuál es la intención que tengo para el día de hoy? Yo tengo la intención para el futuro, porque la intención es en el futuro. El viaje cuántico es en el futuro. Entonces, yo tengo la intención de publicar el libro en agosto 22 del 2018. Entonces, a ese deseo, a ese deseo que usted escribió, cualquiera que sea, el deseo que usted quiera. En el caso mío, estoy trabajando, el deseo mío es publicar el libro y le voy a poner una fecha. Entonces, usted, a ese viaje cuántico, me le va a colocar una fecha. Esa fecha debe de ser lo más real posible. Si usted cree que esta fecha no la va a cumplir, entonces extiéndala un mes más. O sea, no se ponga, por ejemplo, para el 22 de agosto voy a hacer tal cosa, sabiendo que tiene que pedir una cita, sabiendo que hay unos trámites legales y sabiendo que hay un espacio. Entonces, vaya siendo más realista en la fecha. Entonces, me escribí algunas cosas acerca de la película. ¡Ay, ve! Cuéntame, cuéntame qué escribiste. Cuéntame qué te gustó. ¡Ay, no he leído! Estoy atrasada en la lectura. ¡Oh, my God! Estoy atrasadita. Ya voy a terminar acá. Entonces, le colocan una fecha. Entonces, yo le coloqué agosto 22. Entonces, ¿qué es lo que yo ya tengo? Yo ya tengo una intención. Yo ya tengo un propósito. Yo ya tengo una finalidad. Yo ya tengo una meta. Yo ya tengo una determinación. Yo ya tengo una decisión. Yo ya tengo un... Ya mi cerebro ya entendió. ¡Ah, ya entendí! Un viaje cuántico de que yo soy la mejor escritora del futuro. Yo ya entendí. ¡Ah, ya, ya! O sea, mi cerebro ya asumió que sí, que tomó una determinación de que va a escribir ese libro. Y ya le puso fecha. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me enfoco en las próximas dos horas y lo único que voy a hacer, nada de mirar nada diferente y me voy a enfocar. Porque donde tú pones tu enfoque, pones tu energía. Y la energía es la que le da la fuerza. La energía es la que le da el arranque. La energía es la que le da como el... O sea, como el que... La energía es el que le da la fuerza para poderse realizar algo. Donde usted pone su atención, usted pone su energía. Y donde usted pone su energía, usted crea. Porque el observador, de acuerdo a la física cuántica, es el que crea. Entonces, cuéntame qué aprendiste y voy a leer lo que me escribieron. Soy de chismoso. Entonces, aquí yo ya me enfoqué de 5 y 33 e imagínese que la capacidad de enfoque mía ya es tan grande que terminé a las 8 y 33. Ya me duro... Yo ya duro 3 horas en una sola actividad enfocada. Fui a... Fui a... Hoy. Fui. Me enfoqué. Me levanté a las 5 y 33. Hasta las 8 y 33 trabajé 3 horas en el libro. Luego, a las 8 y 33 me fui para Zumba. Luego vine, hice comida, hice arroz, hice sopa, atendí la cama y me fui para la playa. Hice el video pero no me quedó grabado, no sé qué me pasó, qué no quedó. Y acabo de llegar, repartí la comida y estoy haciendo el video. Todo lo que yo hago durante el día está enfocado y está coordinado, está sincronizado con mi intención. Entonces, el viaje cuántico es cuál es la intención que tengo hoy y lo voy a realizar con los quehaceres diarios. Y de ese día debe de estar coordinado con su intención y de esa manera usted empieza a trabajar diario, diario, y de esa manera usted va a poder materializar. Bueno, entonces, ya mañana comenzamos con la motivación. Bueno, cuéntenme qué aprendieron por aquí, me han escrito mucho, lo que pasa es que no había visto, no había leído. Vamos a ver qué aprendieron. ¡Ay! Todo lo que tengo que leer. No lo había, no había visto. Hola Alan, ¿cómo estás? Luisa dice, los sueños, la imaginación y la sensibilidad. Sí, me encantó. Genial. Escribir algunas cosas acerca de la película. Ahora lo envío al grupo. ¡Ah, qué chévere! Yo también tengo algunas cosas que escribí muy chévere, me pareció muy interesante, me pareció muy interesante la película. Tony, estoy ocupada. hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue por ahí en ese, en ese super evento que estuviste? Dice, Luisa dice, emoción, realidad, lo tengo que sentir, creerlo y experimentarlo. pero entonces lo vamos a empezar a hacer así, amo doblar ropa, amo planchar, amo todo lo que yo estoy haciendo para empezar a generar, porque el problema de nosotras es que el cuerpo ya está adicto a las sustancias del cortisol y la adrenalina y nosotros, como vivimos, vivíamos, que eso ya es pasado, en estado de estrés el cuerpo está adicto, es como cuando usted drogadicta, usted fuma marihuana o usted se inyecta drogas o tiene algún vicio de alguna droga, su cuerpo ya se lo pide, porque el cuerpo ya quedó adicto, entonces el cuerpo lo tenemos que volver a generar sustancias bioquímicas diferentes, entonces que nos volvamos mejor adictas a la oxitocina, que también es una sustancia que generan las drogas, pero que la vamos a hacer de una manera consciente, pero de una manera es como volvernos adictas a la oxitocina que es la hormona de la felicidad, pero entonces me voy a volver adicta a esa emoción, emoción, realidad, lo tengo que sentir, crearlo y experimentarlo, imaginación, chispa, idea, exactamente, ¿cuál es esa imaginación? ¿cuál es esa idea? ¿cuál es esa chispa? ¿cómo me imagino? Me encanta, ¿cómo me imagino? Mira muchachas que ya el pelo lo tengo más largo, yo ya quiero tener este pelo más largo, ya me lo imagino, ya me lo estoy imaginando por acá, ya me está creciendo, ya lo tengo más larguito, me imagino, me han dicho, ay Maribel, usted está más delgada, Maribel, yo en serio, si me ves más delgada, claro, estoy haciendo zumba todos los días, claro, estoy yendo a piscina todos los días, claro, la piel la tengo más rejuvenecida, claro, si ya casi no me estreso, ya me observo tanto que ya no me estoy estresando, Luisa dice, para encender la chispa, la imaginación, necesitas poner candela, motivación, eso, así, así, yo que es que yo soy paso uno, paso dos, y paso tres, si ve, si ve Luisa, que es que yo, yo, yo no, yo no entiendo si no hacía, si me tienen que como que hablar con, como con plastilina, exactamente, así es que a mí me gusta como entender las cosas, Griselda Molina, hola, ¿cómo está? Luisa dice, es lo que anima el ser, a el alma tomar acción, el alma es lo que me anima, el alma es el ánima, es lo que anima al ser, es el alma, es mi alma la que me anima, porque nosotros somos, cuerpo, espíritu, el espíritu es el juguetón, es el que da vida, es el que da el soplo de vida, el alma es la que me anima, y el cuerpo es el medio de transporte, y la imaginación es el que va y por ahí hay vuela, el deseo abre esa puerta, yo lo creo exactamente, bueno, está Luis, Marlon, Jesús, Freddy, Wendy, ay, 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 me doblé, Luisa dice, muy cierto, cuidar lo que tengo, porque Dios, no le da el mal administrador, exactamente, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará, así de simple, y eso es verdad, y eso es una ley, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará, ya, 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 estoy esperando, está bien lindo, ok, el espíritu, a ver, muy cierto, cuidar lo que tengo, porque Dios no le da al mal administrador, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará, porque como usted no sabía administrar, porque usted no valora lo que tiene, entonces venga para acá, y se lo quita, ya, eh, sí, el movimiento corporal, cuando usted le pregunten, ¿cuál es tu deseo? ¿qué es lo que tú quieres? siempre así, esto es lo que quiero, fijo a los ojos, si sube los ojos para arriba, usted todavía no sabe lo que quiere, mi amor, Ana María, mi mejor intención, es, que todo, lo, eh, es todo lo que haga, bravo, exactamente, claro que sí lo voy a hacer, eso Ana María, así es, lo tenemos que hacer, eh, hoy voy a hacer un viaje cuántico, hoy voy a hacer un viaje cuántico, ¿cuál es ese viaje cuántico? hoy, 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 ¿cuál es? le pongo una fecha, por ejemplo, en el caso de mi libro, que es un ejemplo claro, por, que, quiero tener un cuerpo bello y precioso, hoy voy a gimnasia, hoy hago deporte, hoy voy a comer bien, hoy voy a hacer, todo lo que hago es, con el, con la intención, con, a ver, tengo la intención, y a eso que voy a hacer, le pongo atención, porque donde yo pongo mi atención, pongo mi energía, y eso es lo que creo, amo doblar, la ropa planchar, eso, eso, así es que la necesitamos, bueno, en él, sólo la, cómo está Rebeca, Claudia, bueno, ya, ya terminamos, pásenme lo que aprendieron, yo les voy a tomar la foto, de lo que yo aprendí hoy, a ver, este, este día es que, que día es este día, número ocho, número ocho, vamos a pasar la foto, les cuento que, la verdad que aprendemos mucho, sí o no, cuando pasamos, cuando pasamos la foto, yo aprendo mucho de ustedes, cuando ustedes pasan la foto, y, pasan, me pasan por favor, hola Claudia, ay, mira Claudia, que, Claudia, cómo estás, imagínate Claudia, que el video que hice ahora, por la tarde, no funcionó, no, no, no quedó, pero, bueno, ya lo, ya lo, ya lo repetí, cuéntame Claudia, qué aprendiste hoy, cuéntame, cuéntame qué aprendiste, Rebeca Montero Miranda, cuéntamelo todo, Adriana, bueno, listo, ya leí todos los, ya leí todo lo que me escribieron, a ver qué más me faltó, ay no Claudia, me quedé, yo dije, ay no, yo voy a hacer, tengo que hacer mi reto, porque, no me queda grabado, y no, me vine, me bañé, y vea, fíjese una cosa Luisa, que cuando usted tiene motivación, por hacer algo, usted tiene energía, todo el día, la motivación, es la gasolina, del cerebro, entonces, si usted, tiene un propósito, tiene una intención, tiene una finalidad, y a esa intención, esa, 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 esa intención, es la que le va a dar, la gasolina, apenas me conecté, ah bueno, Claudia, también lo puedes ver, queda grabado, entonces, también los puedes ver, bueno, mañana si nos vemos a las 11 y 11, hoy hice el video a las 11 y 11, pero, no sé si era que, no tenía señal, en, en, en la carretera, y no, no, el, el video no quedó, grabado, en, en el Facebook, bueno, nos vemos entonces, bueno, chao, que estés bien, chao. y, y, Gracias.